Hoy veo a tanta gente reunida por ahí Ya se siente en el ambiente, un grupo pasa por aquí Unos bailan capuchados y algunos otros no Con capucha sin capucha estamos en la lucha, gritaba un panzón Cuando apareció un grupo a bailar y cantaban también ¡Viva la San Carlos! ¡Viva la Chabela! ¡Viva la San Carlos! ¡Revolucionaria! ¡Viva la San Carlos! ¡Viva la Chabela!